Tanto que hablan de mi, tanto que dicen Tanto que hablan de mi, tanto que dicen Tanto que hablan de mi, porque el gusto a las mujeres Yo soy un hombre, porque siempre estoy alegre Tanto que hablan de mi, tanto que dicen Tanto que hablan de mi, tanto que dicen Eso que hablan de mi, porque yo uso mi vida Porque yo vivo en mí, en esta niebla de envidia Tanto que hablan de mí, tanto que dicen Tanto que hablan de mí, tanto que dicen Aquellos que están mirando están medio soliones No le voy a echar un coche a todos los murrones Tanto que hablan de mí, tanto que dicen Tanto que hablan de mí, tanto que dicen Aquí hay muchos envidiosos que me quieren destruir Solo Dios es el que sabe cuando me voy a morir Tanto que hablan de mí, tanto que dicen Tanto que hablan de mí, tanto que dicen Los vecinos de mi casa me tienen fuera de quicio Es tanto darle a la lengua, pero a nadie yo les pido Tanto que hablan de mí, tanto que dicen Tanto que hablan de mí, tanto que dicen Tanto que hablan de mí, tanto que dicen Tanto que dicen